Muy buenas noches y bienvenidos a su noticiero favorito Rajando la noticia. Yo soy Ivonne Sola y estas son las noticias más impactantes de la semana. Y arrancamos con el tremendo party en Montellegra y en San Juan. Adelante. Y lo que nadie pudo captar fueron varias personas que estaban en esos parties. Y parece que la gente se le olvidó que estamos en una pandemia. Y en otras informaciones el ex gobernador Ricky que se yo ofreció su primera entrevista. Veamos qué dijo. Yo me compré una casa. Miren, miren qué linda la casa. Y yo quiero decir que decidí irme de Puerto Rico. Esto nunca lo había dicho. Yo decidí irme de Puerto Rico no por las protestas porque yo dormía con aire acondicionado en el cuarto de atrás en la fortaleza y ahí no se escuchaban los ruidos. Yo decidí irme cuando yo iba en mi big wheel y cogí un hoyo y se me rompió una goma. Que no sé de dónde salió ese hoyo porque cuando yo era gobernador no habían hoyos. También porque ese día Chamu empezó una hora más tarde. Pero la verdadera razón es que yo había comprado un pase de un año para Disney y si no lo usaba pues se me iba a vencer. También ese mismo día vi un cerdo vietnamita en el patio de la fortaleza y eso me dio mucho miedo porque yo era fanático de Porky. Y ese cerdo vietnamita me miró mal y esas fueron las razones por las que me fui. Tremenda exclusiva. Bueno y otras informaciones pasamos con Rapidín que está frente al Departamento del Trabajo. Adelante Rapidín. ¡Estamos mal! Rapidín, ¿cómo está la cosa en el Departamento del Trabajo? ¡Estamos mal! ¿Qué ocurrido con las ayudas? ¡Estamos mal! Bueno, muchas gracias Rapidín y pasemos ahora al Coliseo Roberto Clemente donde se suscitó un conato de pelea, un amague de pelea entre Edwin Mundo y Eliezer. Veamos el video donde Edwin Mundo invita a pelear a Eliezer. Bueno y tratamos de conseguir a Eliezer para que reaccionara. Y esto fue lo que dijo. Saludos Eliezer. Saludos Yvonne. Mira, él está así porque te ganamos Edwin. Eso es lo que te duele que te ganamos. Edwin, te ganamos. Te ganó un candidato independiente a tu candidato. Y eso es lo que te molesta, eso es lo que te viene así. Te ganamos. Y te voy a decir algo Edwin, te voy a decir algo. Yo de aquí no me voy, yo me voy a quedar aquí. Y cuando tú quieras pelear, tú lo que tienes que hacer es ir a la persona donde está y buscarla. Y yo estaba allí, yo estaba allí corriendo. ¿Por qué no me alcanzaste? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y te voy a decir algo Edwin, tú me la mascas. Bien amigos. Y encontramos a Edwin Mundo y esto fue lo que dijo y espero que lo entiendan. Saludos Edwin. Saludos Edwin. Oye, yo quiero que hable el chiquito ese, que es el PNP. Pues el único partido, el partido que no tiene que ver con el chiquito. ¿Entiendes? Entonces yo no puedo ayudar porque yo gané otro dinero popular. Tiene que ser de popular. ¿Qué pasa en Pueblo Mármolesa? ¿Entiendes? Que viene aquí, sacó otro, sacó el de dos de mí. Yo me diga así, porque no me voy a hablar conmigo. No me voy a hablar conmigo. No me voy a hablar conmigo, no me voy a hablar conmigo, no me voy a hablar conmigo. Bien amigos, espero que lo hayan entendido porque yo solo entendí que para que gane un popular, que gane cualquiera. Y pasando a la política, otro político que dio de qué hablar fue el excandidato a la gobernación por el PPD, Carlos Flaquito Alterau. Pasemos a nuestras cámaras. A Isabela, saludos Charlie. Qué bueno, Ivonne, que estamos juntos en esta entrevista. Bien, Charlie, ¿qué fue lo que ocurrió? De una actividad y era muy tarde en la noche y junto a mi carro y a un carro que venía de frente, nos fuimos juntos por una joyanca. Quiero aclarar que primero no se veía nada. Tampoco estaba conmigo Luisito Vigoró, no estaba Mari Manuel ni Old Mighty. Solamente junto a mi carro me fui por esa zanja. Si no me llegan a haber quitado mi carro, estuviera arriba de la zanja y no junto con mi auto debajo de la joyanca. Gracias, Charlie. Y en otras informaciones me dicen que quien está culeca es Diego, que en estos momentos se encuentra en Washington para la toma de posesión del nuevo presidente Joe Biden. Saludos, comisionada. Gracias, Ivonne. Perdona que no te escuche bien, pero recuerda que yo estoy aquí en Washington. Que aquí en Washington todo el mundo me conoce y me respeta. Mira, Ivonne, no sé si recuerdan, esta nevada me tiene loca, que en las elecciones yo fuera quien más votos sacó. Estoy aquí porque yo fui invitada a la toma de posesión. Tengo una invitación VIP en primera fila, como dicen los gringos, in the front, que en español significa con el fronte. Ivonne, aquí hace un frío pelú. Quiero decir que yo nunca he apoyado a Trump. Yo nunca he sido amiga de él y nunca lo he apoyado. Fuchi Trump, fuchi, fuchi. Dios mío, qué peste tengo, gobernadora. Qué peste tengo, Ivonne. Te veo. Excelente. Muchas gracias a Jago, que se encuentra directamente desde Washington. Gracias por estar con nosotros. Y esto fue... Se trajo hasta la nieve. Bueno, y esto fue Rajando la noticia, tu noticiero favorito. Buenas noches.